Vamos a hablar sobre los beneficios de la fibra y el poder que tienen de controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos y de azúcar en sangre. La fibra es una porción de los carbohidratos que no es negable en el intestino, sin embargo posee muchas funciones en nuestro organismo. La fibra se divide en dos grandes grupos, la fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra insoluble está contenida en el esprecho y en la mayoría de los alimentos producidos por la industria alimentaria. Lo consiguen en las galletas integrales, pan integral y la pasta integral. Su función es mejorar el tránsito intestinal y ayuda a mejorar las evacuaciones. Por otro lado, la fibra soluble está contenida en los vegetales y las frutas enteras, en la avena nojuela y en la linaza. Su función es metabólica en nuestro organismo, regula los niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre, puede prevenir algunos cánceres y mejora también las evacuaciones. Alguna vez has colocado dos cucharadas de avena en un vaso de agua, te has dado cuenta que ella genera como un gel, así mismo funciona en nuestro intestino. Este gel secuestra las sales biliares que son las encargadas de digerir los lípidos y las grasas en nuestro cuerpo. Favorecen la eliminación por las heces y ayudan a que no lleguen ni al hígado ni a la sangre. Los niveles altos de colesterol y triglicéridos en sangre favorecen las enfermedades cardiovasculares, infartos miocardios y la diabetes. Cuando tenemos niveles de colesterol alto en sangre, nuestras arterias se obstruyen creando placas lateromas y disminuyen el flujo sanguíneo. Cuando tenemos una arteria sana, este flujo se hace mucho más fácil. Por esta razón deberías mantener una dieta equilibrada, ricas en vegetales y frutas, que te van a favorecer a mantener tus niveles de colesterol y triglicéridos en los niveles normales. Fibra, al ser resistente a la absorción y a la digestión, no posee ningún valor nutricional. Entonces, generalmente es igual comerse una rebanada de pan blanco que una rebanada de pan integral. Lo que puede cambiar su valor nutricional es otros ingredientes, como la grasa y la cantidad de carbohidratos contenidos en él. ¿Cuáles son los efectos de una dieta baja en fibra? Si la combinas con una alimentación rica en grasas saturadas, esta podría subir tus niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. Igualmente, también puede producir estreñimiento y problemas gástricos, como distensión y gases. Para evitar esto, debes incluir vegetales y frutas enteras y también podrías consumir linaza y avena en hojuelas. ¿Por qué debes evitar licuar tanto los vegetales, la fruta y la avena en hojuelas? En el momento donde la licuas, pulverizas toda la fibra y quitas el efecto metabólico de ésta, que es bajar colesterol, triglicéridos en sangre y prevenir algunos tipos de cáncer como el colon rectal. Gracias. 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 Gracias.